Un cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que nos han acompañado en este trido de San Juan Oiman. En el tercer día meditaremos su celo por la misión y algunos sufrimientos, dificultades que tuvo. El celo misionero consiste en ese esfuerzo de detestar, de impedir todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Esto mismo lo escribía en su cuaderno de notas San Juan Oiman. Todos nos hemos encontrado con personas que muestran el ardor del Espíritu Santo, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Podemos decir, mira cómo este religioso, esta religiosa, este laico, este sacerdote muestran un amor e inspira una devoción por el Señor. Lo mismo ocurría cuando tantos se encontraban con San Juan Oiman y principalmente tantos migrantes que llegan a un país con una ilusión. En la primera parte del siglo XIX, en Europa, las hambrunas, las guerras, las crisis económicas, un crecimiento sobrepoblacional, motivan muchos a dejar sus tierras e ir a Estados Unidos, ir a América a buscar un mejor desarrollo. Seguramente, como hoy, muchas de esas familias tuvieron que vivir experiencias de sufrimiento. Y el mismo Juan Oiman experimentó esas situaciones de sufrimiento, los identificó con el sufrimiento de sus hermanos migrantes. Pero él mismo dice que estos sufrimientos los considera como un sacrificio y como una fuerza necesaria. Esto lo escribió San Juan Oiman recién que llegó a Estados Unidos. Al igual que muchos en la religiosidad popular, Juan Oiman comprende el sufrimiento como un camino para acercarnos a Dios. No porque Dios nos ponga el sufrimiento, sino porque a través del sufrimiento podemos nosotros reflexionar. Podemos mirar el testimonio de tantos migrantes que dicen, he fortalecido mi vida espiritual. Algunos me cuentan, dicen, padre, cuando yo estaba en mi país de origen, yo era un descuidado, no le prestaba atención a mi vida espiritual. Pero cuando ya voy a otro país, ya digo, necesito de Dios. O incluso algunas experiencias difíciles de tantos migrantes, si miramos aquí en Europa, los que tienen que cruzar el Mediterráneo o fronteras peligrosas. En América, tantas fronteras peligrosas que hay de nuestras Américas, los riesgos que están, pero aún así ellos ya empiezan a acordar de Dios. Dicen los migrantes que han tenido que pasar por esas penurias. Padre, esa experiencia para mí me deja como la posibilidad para acercarme a Dios. Si esto que vivimos en pleno siglo XXI, con todas las posibilidades, imaginémonos en el siglo XIX, Juan Oiman identifica esa situación de sufrimiento, no solo personal, sino de tantos migrantes y los asocia con la pasión de Cristo. Por eso aprendemos de este pequeño obispo que cariñosamente llamamos de San Juan, Neumann, que nosotros como redentoristas religiosos y laicos y aquellos que están en la formación, que debemos de ser para nosotros un signo de luz a nuestros hermanos. Recordar esta invitación que nos decía el Papa Francisco en la encuentro con los capitulares en el 2022, dejar las zonas de confort. Por eso Juan Neumann y los primeros misioneros redentoristas que trabajaron en Norteamérica hicieron esta labor que continúa en favor de los migrantes. Por eso, oremos para que el Señor nos fortalezca en los nuevos apostolados misioneros. San Juan Oiman, siervo de Dios y del hombre, tu deseo de llevar a todas las almas a Cristo te impulsó a dejar tu familia, tu hogar y tu país. Te pedimos la gracia de vivir dignamente en el espíritu de nuestro bautismo para que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones cotidianas nos conduzcan a Dios, nuestro Padre con honor y gloria. Te pedimos todas las gracias necesarias para nosotros, para ayudar y servir a los pobres, a los que sufren, a los oprimidos. Muéstranos cómo vivir como tú viviste, perseverando en cada dificultad, conociendo y haciendo la santa voluntad de Dios. Oh glorioso San Juan, intercede por nosotros, Dios. Danos la protección de María y la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Y que en este tercer día de trigo de San Juan Oiman, el Señor nos acompañe y nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuevamente nos encontramos mañana para meditar el último día y celebrar la fiesta de San Juan Oiman.